La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ven, ven! ¡Arrumba y empezó! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Solo conmigo, caminaré por el mundo hasta encontrar otro amor Que regreses, niña buena A mi lado, sé feliz, quiero que seas feliz Si alguna vez me recuerdas, quiero que vuelvas a mí Jamás me olvidaré, visitaré los lugares donde te hice mujer Son mentirosos y con nariz larga Ya llegaron los pinchos de Calera El famoso Funky El que muy loco, Zadam Los amigos de Tenel Cinco Esta tarde en la Rarra Joga Esta tarde con la Funky, sí señor Esperando estoy, a que regreses y que viva nuestro amor Solita yo voy, porque a mi cuerpo me hace falta tu calor Esperando estoy, porque desde que te fuiste No se que es felicidad Solitario voy Y buscaré y buscaré y te agarré y te hallaré Esperando estoy, a que regreses y que viva nuestro amor Solitario voy, porque a mi cuerpo me hace falta tu calor Encaucha la bandita Es el grifa El piecito hacia el ligueo El famosicio Emilio Y para siempre con la conquista Desde Toluca Ego dice Se llama solo con mi dolor Esperando estoy Con el corazón abierto Al lado de tu regreso Solita yo voy Un dolor tan profundo Un dolor inmenso Esperando estoy Mis noches son largas, son verdes Estamos iniciando los labores aquí en La Rarra Joga Bienvenidos Si tú no vienes pronto Se me parte el alma Ese es el sabor Ese es el sabor Ese es el sabor de la salsa Ese es el sabor de la salsa Ese es el sabor de la máquina Bienvenidos Esperando Que vuelvas a mi lado Solitario Teste y vacío Esperando Con ansias de amarte Solitario Y desesperado Esperando Con ansias de amarte Solitario Con ansias de amarte Esperando Que vengas a quedarte Solitario Yo quiero ser feliz Bienvenidos Así estamos iniciando La Pruca Conquista Bueno pues hoy en nuestro programa Creo que sí es así que estamos Iniciando hoy en nuestro bonito programa Aquí en La Rarra Joga Puebla Sí señor Estamos naturalmente con el gusto de siempre Hoy para toda la gente Para toda la banda Que hoy nos sintoniza Diga y llévese Porque ella llegó cantando Ayer fue un zoom con su babae Vamos a continuar Seguimos con más música para que se sigan disfrutando Cuando lo oyeron Esta bonita tarde Naturalmente estamos Vamos en sintonía Aquí en La Rarra Joga Y los de encerro Que tras hombres Formaron Con los de encerro Y los de encerro A toda la organización Terry's Boys Naturalmente para ellos Que nos acompañan Naturalmente para ellos Hoy en esta bonita tarde Felicidades Esperando Que todo mundo se divierta Y pase un rato Súper especial Aquí Aquí en La Rarra Joga Puebla Sí señor Vamos rápidamente Con más música Seguimos Seguimos adelante rápidamente Vamos a presentarles una de las cumbias Una sabrosa cumbia Para todos y cada uno Para ustedes Aquí Aquí en La Rarra Joga Así es que bueno Vamos con el siguiente número Que ya tenemos preparado Se llama Escúchala Se llama la cumbia La cumbia La cumbia Montañera Vamos a bailar Yo quiero Estar en el monte Yo quiero Estar Para así poder Para así poder gozar Con la mochila Y me abarca y trepuntar Para andar con la mochila Y me abarca y trepuntar A bailar la cumbia Cumbia de mi tierra A bailar la cumbia Cumbia de mi tierra Lo que es cumbia Un caballero está triste José Madaba acaba de llegar Todos los chavacos de la calle Nos acabamos de reportar Ahí está para el boinas Ahí se goy y el pedo Buenas Y el ganchón y el yebby Y ese palanca Esta tarde con los librados Y la conquista Se llama la cumbia Se llama la cumbia montañera Ahí está sonido sensación boricua Yo quiero estar en el monte Yo quiero estar en el monte Para así poder gozar Para así poder gozar Para andar con la mochila Y me abarca y trepuntar Para andar con la mochila Y me abarca y trepuntar Vamos a bailarla Esto sí es cumbia esta tarde con la conquista Sí señor Esta tarde en la racona Vámonos Vámonos Si la hace bailar La hace bailar Porque yo bailo la cumbia Porque yo bailo la cumbia A bailar la cumbia Cumbia de mi tierra A bailar la cumbia Cumbia de mi tierra Amigo de sonido sensación Sensación de la cina Ódice Y ya Vamos a bailar Vamos a bailar Sí Hay dos más sistemas hoy La rica de la cumbia Hoy en este programa Para toda la gente Nos sintoniza Para todos ustedes Bienvenidos La conquista Oye la rumbero Oye la Oye la La rumba Oye la Una rumba en la bodega En el barrio Se formó Revolucionó a los pollos Está viva en mi reinal El cantante El cantante es un muchacho Que le llaman Vive bien En la tumba El cantante es un muchacho Vamos a continuar Seguimos rápidamente Para todos Para todos ustedes Hoy 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 En esta Sintoniza Esperando 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 Que pasen Ustedes Un rato Súper Esencial Estamos Estamos Una vez más Aquí en la Racona Puebla Para toda la gente Raconera Toda la gente Que hoy Nos sintoniza Bienvenidos Bienvenidos Hoy 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 En la Sintoniza Vámonos Vámonos Con más música Rápidamente Para todos Ustedes En esta Sintoniza Vamos a presentarles A ritmo de música Hoy Para todos Ustedes Toda la gente Que nos Sintoniza Aquí En la Arragona Aquí en la Arragona Puebla Así es que Vámonos 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 Rápidamente Con el siguiente Número que tenemos Preparados Para todos Ustedes En esta Súper Ocasión Y bueno Hoy 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 para Saludar Saludar Rápidamente A los Amigos A los Amigos De El barrio De Carmen La gente La 13 Hoy En esta Súper Ocasión Vámonos Se llama Se llama La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Como dice Se llama La cumbia Lorana Baila mi cumbia Mi cumbia Lorana Hoy baila mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Lorana El pitlo Me zumba Me quito La ruana El pitlo Me zumba Me quito La ruana Se llama la cumbia lorana, se llama la cumbia lorana, la voz a Jacobo, se llama la cumbia lorana, la voz a Jacobo, se tira en la loma, chupándose un trago, se tira en la loma, chupándose un trago. Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, baila mi cumbia, mi cumbia lorana, el pito me zumba y me quito la ruana, el pito me zumba y me quito la ruana. Y Fiho Chico Cuauhtém. El atrante de la Rancóla fewlea son señor Rodríguez. Baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia. La Cebatea va agonizando Agoniza, se va Bueno pues hasta ya nos vemos en el Música de Viernes Vamos a continuar rápidamente Seguimos con más música para los César Aquí en Arracona, Puebla El encuentro fue ideal Para un amor comenzar Sufrió la conversación En que no éramos los dos Me cuidaba de su vida Vamos a continuar seguimos rápidamente para todos los César En este bonito programa, creo que si seguimos con más música para toda la gente raconera Todas la gente que hoy nos sincroniza, creo que si bienvenidos Hoy está súper súper ok En el mismo boulevard Que hemos hecho nuestro mundo Y nuestra forma de amar Vamos a continuar seguimos rápidamente Adelante con más música Vamos a presentar rápidamente el siguiente número que ya tenemos preparado Para todos ustedes, gente raconera Que hoy nos sincroniza, claro que si bienvenidos Vamos con el siguiente número El siguiente número musical que les quiero presentar rápidamente para todos ustedes En esta súper ocasión Aquí en Arracona, Puebla Vámonos rápidamente con el siguiente número que se llama Icenitula Vamos a bailar Vamos a bailar Este número se llama Icenitula Las guitarritas lojas Vamos a bailar Vamos a bailar Y ahora el compadre Producción Scandi Allá del Peñón de los Baños Como dice la gente del Peñón de los Baños Producción Scandi Vamos 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 a la guitarra de las locas Muchos besos A bailar A bailar Toda la gente de Toluca Con la onda grifa Y regresamos Más sabrosos que nunca Regresamos más sabrosos Sí señor Estamos en Arracona Mira como dice Aila Rosa Ahí está para yo Es el video Es el Rodríguez Es el Rodríguez Ya por siempre Es el Rodríguez Echa el de sabor 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 Jujui Con las guitarritas locas, como dice, especiales a brosco. Esta producción es Candy. Alán del Peñón de los Baños, mejor conocida como su lombia chiquita, Odise. ¡Agua! ¡Agua! Saludos a Monterrey, aquí está para los toques, y el amigo Juan, hasta allá está Monterrey, sí señor. ¡Vámonos! 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 Y regresamos a San Francisco de Nunca. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy! La Conquista Bueno pues hasta hoy es nada mas Saludos la música sabrosa Más probablemente para toda la gente que hoy Hoy nos acompaña Hoy nos sintonizan obviamente aquí en Arracona Puebla Bienvenidos... Esperando que esté pasando ustedes un rato super especial Estamos... Se trata de que todo el mundo se divierta Mi pase, pase una tarde Súper, súper especial Aquí en La Racona Puebla, clóxenme para todos ustedes En este programa Vámonos rápidamente con el siguiente número El siguiente número que ya tenemos preparado Para todos ustedes, naturalmente Algo de la música sabrosa Algo de la música sabrosa, naturalmente Que todavía venimos trabajando Para toda la gente raconera Para toda la gente salinera, naturalmente Que hoy nos indeniza, toda la gente que gusta Y disfruta de la buena música Voy a presentarles este tema musical Algo de la cumbia sabrosa Que bueno, pues ya tenemos ahí Nos vamos a complacer Nos vamos a complacer con este tema Hoy para todos ustedes, naturalmente Para toda la organización De los Terry's Boys Para ellos, y los grandes amigos Y para todo el staff Para todo el staff de La Conquista Para el amigo Marcito Que ya también nos indica en nuestro programa Así es que vamos a complacerlos Con este tema que les gusta bastantísimo A la gente de Sonido de La Conquista Vamos a bailar y vamos a recordar Saludos para nuestros hermanos San Miguel Almodonia La gente de Toruncita Nos vemos el próximo 2 de octubre En la feria En el baile de feria Esos lindos ojos que me iluminaron hacia ti Fueron tan hermosos que no dejo de pensar en ti Me pregunto al diario si es que algún día te podré encontrar O solo tu recuerdo Vivirá en mí Vivirá en mí ¿Cómo dice? Dale sabor, mira que sabor Está para toda la familia Santa María En la corona de las maromas Paso por ese parque donde te vi por primera vez Saludos desde el corazón Yo en todas partes Y aún no logro volverte a ver Esta chica tan extraña Que quizás ya no la vuelva a ver Solo su dulce mirada Y su hermoso cuerpo de mujer Estoy desesperado Por volverte a ver Saludos a toda la banda Ya solo tu recuerdo que de mí Regreso al lugar donde te vi Ya solo tu recuerdo que de mí Regreso al lugar donde te vi Y espero que algún día Ya que sabor lo dice Te vuelva a encantar Te vi, te vi, te vi por el parque fatal Ya que bonito Y tú, y tú, y tú nunca regresarás Ahí está el saludo Para el topo Aparte del crudo veros Días y noches Salva tu amor Para el topo Saludos a toda la banda Sin la esperanza De un día volverte a encontrar Oh, dice Te vi, te vi, te vi por el parque fatal Y tú, y tú, y tú nunca regresarás Paso dos días y noches pensando en tu amor Sin la esperanza De un día volverte a encontrar Se llama tu recuerdo En el cielo estrella Si una luna Que no dejó alumbrada Los frutos de timbalocos Siempre te vamos a guardar El emilio y el pie Gracias Esos timbalocos Hasta tu boquita la bella Bueno pues hasta ahí Nada más Seguimos en este programa Creo que sí Recordamos los grandes temas De la música sabrosa De hace unos hallitos Para toda la gente Que todavía Baila y disfruta Hoy En esta super ocasión Creo que sí Los grandiosos temas De la música del recuerdo Para todos ustedes En este programa Vamos a dar a toda la bandita De Texcoco Que ya nos sintoniza En esta super ocasión Para ellos Felicidades En esta super ocasión Vamos a complacer Vamos a complacer Al amigo Globero Hoy en este programa Me aconseguimos Para complacer Al amigo Globero En esta super ocasión Con algo de la música salsa Una salsita sabrosa Una salsita romanticona Para él Actualmente para el amigo Globero Vamos a complacerlo Con bastante gusto Hoy en este programa Aquí nos sintoniza Hoy nos sintoniza En la racona Creo que sí para él Vamos a complacerlo Vamos a complacerlo Rápidamente Con el siguiente número A ritmo de música salsa Especialmente para el amigo Globero Quiere algo La música salsa romanticona Hoy en este programa Y vamos a complacerlo Con este tema A ver si le gusta Este número musical De la música de ayer De la música sabrosa De la música salsa Hoy en este programa A ritmo de salsa Para el amigo Globero Vamos a bailar Vamos a bailar Este tema sabroso La música de ayer La música salsa Se llama Se llama Escombros Vamos a bailar Este es el chabor de la bolsa Inexplicablemente se esfumó Inexplicablemente se esfumó A mí me llegó el castillo Y lo acabó Esa para el lagarto Y su amor esmeralda Como llegó No es por amor Se desapareció Para esmeralda Se desapareció Y solo quedan escombros Es lo que quedan escombros Es lo que queda de este amor Escombros Se llama Se llama Escombros Esta para el Globero Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cuerpo en su destino Y en este amor Desde la humanidad Es embargo Y en este amor Premium Escombros 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 Es difícil aceptarlo Después de tanto Que te cuida Tanto, tanto Me hizo pensar Que aquí es la ciudad de México Escombros Y no quiero ni, no quiero ni, no quiero no Que no pasó vida mía Escombros Hasta San Bartolito Escombros Y es que Se va la salsa Escombros Suprema Corte Desde la Universidad de la Salsa La Conquista Estás jugando de amante Y ahí está el sello perrón para el romántico de la salsa Mi amigo y famosísimo Globero Si apenas eres un gorrión Quieres volar Como un halcón Vamos a continuar, seguimos rápidamente Para todos ustedes Para que ustedes sigan bailando Y sigan disfrutando En esta super ocasión Vamos a presentarles el siguiente día Algo de la música Algo de la música También quiero compartir a la gente A la gente de allá de la colonia De la colonia Reforma Sur Naturalmente para los grandes amigos De toda la colonia Reforma Sur Para el amigo Para el amigo Raditas Para el amigo Raditas Naturalmente Y toda la gente de los Budas De la libertad Para ellos El saludo El saludo cordial Vámonos Vámonos con este es uno musical Que vamos a presentarles Estoy recordando grandes temas Los grandes temas De la música sabrosa De la música solidaria Naturalmente que se bailan Y se disfrutan Y toda la gente Y toda la gente Naturalmente Tendrán al ambiente El saludo Aquí en la ciudad de Puebla Se los quiero presentarles En un musical Hoy Para todos ustedes Para el amigo Lagarto Y su amor Esmeralda Hoy en este programa Para ellos Aquí en Arracona Puebla Vamos a bailar Este número musical Se llama Instituto La cumbia La cumbia caliente Vamos a bailar Dice Ahí está para el amigo Lagarto Amor Esmeralda Amor Amor Ahí está para el amigo Amor Violeta Los Duques Tomas de San Miguel Y el Códice Toda la familia Santa María Y en la colonia Maroma Suajizanza Deporten su abajado El sabor de mi cumbia Sonido Guadalupe Sonido Guadalupe Sonido Guadalupe Toda la gente De esta canto Marinas Tierra Está para el sonido Rolas El sabor de mi cumbia Es un ritmo caliente Quiero que todos bailen Esta cumbia caliente Esa para los celulares de la salsa Hoy Mira que sabor Que se dice Se llama La cumbia caliente Odise Salgo pronunciación Niños malos San Miguel de Molonia Niños malos Esta tarde Esta tarde con lo de la voz y la conquista Es de la libertad Puebla Es el sabor El sabor de mi cumbia Es un ritmo caliente Esa es la cumbia caliente Esta cumbia caliente Es el sabor de mi cumbia Está para mis aigrados Están con lo de la voz Están con lo de la voz No quiero hacer Esta cumbia caliente Están con lo de la voz 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 Bueno pues hasta ahí nada más Soy de este programa Croxy Para toda la gente raconera que hoy nos sincroniza En esta super ocasión Bienvenidos, vamos a continuar Rápidamente para todos ustedes Saludando a la gente Para la gente de Texcoco Para ellos un saludo cordial Hoy en este bonito programa Esperándose, divertiendo y pasando un rato Super especial en este programa Vámonos, vámonos rápidamente Con el siguiente número Vamos a presentarles este tema Algo sabroso, algo de la música Algo de la música sabrosita Para toda la gente raconera Hoy en este programa Vamos a presentarles este número musical También en particular me gusta bastante Lo trabajamos Lo trabajamos hoy en este programa aquí en la racona Vamos a presentarles este número musical Este número musical Para toda la gente de Turquita Para toda la gente de Texcoco Que nos sincroniza hoy en este programa Así es que bueno, continuamos Continuamos hoy Vamos a bailar este número musical Se llama y se titula Herido Herido pero no vencido Vamos a bailar Si te golpea la vida Tienes que aprender A curar tus heridas De un nuevo amanecer Se llama herido pero no vencido Esa tarde con la conquista Y al final Esos amén Esos amén Esos amén Ya se abrió la rueda Sí señor Allá con el cabrero Estoy herido pero no vencido Maldito Tristido Todo es patada Estoy herido pero no vencido Maldito Tristido Todo es patada Estoy herido pero no vencido Maldito Tristido Todo es especial para Elia Y Cristian Gente del barrio del Carmen Allá en la 13 Como dice Vamos a los hooligans En el cambio Esos rusos Como dice Se llama herido pero no vencido Ahí está para el agarro Somo en Esmeralda Como dice Toda la gente de la familia Santa María Allá en las marombas para un salsa Allá para la banda de las canchas Hasta el Distrito Federal Es el choque Y el cráneo La luz en las marinas Romero y Capuchel Gómez Y el becerro San Houston, Texas Están en esos momentos En que el mundo suben despacio Está para el vencer Los San Houston, Texas Y el señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye Estoy herido pero no vencido Maldito Tristido Vamos a matar Estoy herido pero no vencido Maldito Tristido Vamos a matar Estoy herido pero no vencido Maldito Tristido Vamos a matar Estoy herido pero no vencido Estoy herido pero no vencido Maldito Tristido Vamos a matar Maldito 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 Gracias.